... Buenas tardes amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Hoy vamos a tener un programa súper especial. Y vamos a hablar de estos temas absolutamente estructurales que nos impactan a todos los argentinos... ...y fundamentalmente a nosotros que vivimos en el norte del país. 1983, y esto ya lo hemos contado muchas veces, Alfonsín es presidente de la República Argentina... ...y Alfonsín dice que el país tenía una Patagonia despoblada, un centro del país inmensamente rico... ...y un norte del país inmensamente pobre. El tema es que del 83 a la fecha, esto no ha cambiado. Seguimos en la misma lógica, inclusive hasta peor si se quiere. En 1986 se lanza el norte grande. 10 gobernadores, deben haber habido en ese momento por lo menos 30, 40 legisladores nacionales... ...las fuerzas vivas de cada una de las provincias y seguimos igual. Y me parece que esta es una de las grandes deudas que tiene la política con nosotros los ciudadanos. Esta noche a las 20 en el Teatro José Hernández, ahí en la barrio Los Perales, hay un nuevo encuentro del norte grande. Esta vez no tan institucionalizado, pero sí que tiene que ver mucho con la política. Y esto está bueno, porque está bueno que antes, antes se firjen las pautas y los presupuestos mínimos... ...sobre qué se va a hacer con este norte grande. El anfitrión en el encuentro esta noche, en el José Hernández, es el gobernador de la provincia de La Rioja... ...el señor Ricardo Quintela, a quien tenemos el gusto y el honor de recibirlo acá. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Es eso yo, muchas gracias. Usted me va a escuchar en la introducción, ¿no? Lo que dice Alfonsín en el 83, lo que pasa en el 86 y la foto del 2024. Bueno, creo que el norte grande, digamos, a los ponchazos, con muchas dificultades, con muchos problemas... ...pero, digamos, con algunas virtudes, digamos, fue creciendo, fue creciendo. Tenemos la deuda pendiente, no de nosotros, con nuestra propia provincia... ...sino, digamos, de una organización, de una matriz organizacional de la República Argentina... ...que yo creo que hay que modificarla sustancialmente. Es decir, país, la Argentina adopta por así un sistema republicano, representativo y federal... ...tal cual lo dice la Constitución de la Nación. Pero lo del federalismo, digamos, un poco es anedóptico o es literal... ...pero no está en la práctica, digamos, por lo menos aplicado, digamos, en su real dimensión... ...que se requiere y que se necesita, que es generarle al norte grande las oportunidades y posibilidades... ...que tienen otras regiones del país y que en forma solidaria tienen que contribuir... ...para que el país, digamos, crezca en forma armónica. Hoy hay 10 gobernadores que nos seguimos juntando, estábamos luchando por achicar la asimetría... ...algunas cosas se lograron, se alcanzaron. Por ejemplo, que la mirada del gobierno anterior, digamos, se fijara en el norte argentino... ...promoviera, digamos, políticas de crecimiento y desarrollo en varias provincias argentinas... ...y las oportunidades que se nos habían negado con otros gobiernos se nos presentaron positivamente y favorablemente. Ahora, pues bien, ¿es suficiente? ¿No es suficiente? Nosotros creemos que el norte necesita una mirada especial y necesita políticas definidas y políticas diferenciadas... ...porque no hay peor desigualdad cuando se tratan igual a provincias que no lo son. Por lo tanto, el norte como región necesitamos obras de infraestructura que permitan que los norteños puedan acceder a una calidad de vida diferente. Inversiones que permitan que los norteños no tengan que emigrar de su provincia en la búsqueda de la construcción de un proyecto de vida. Que el proyecto de vida lo puedan construir y alcanzar y encontrar en su propia provincia donde nacieron, que hicieron y seguramente deben querer seguir viviendo. Y no hay nada peor que el desarraigo. No hay nada peor que el desarraigo. Peor de alejarte de tu familia, de tus seres queridos, de tus amigos, de tus olores, de tus sabores. Por lo tanto, me parece muy importante que sigamos con esta concepción, sigamos bregando por el federalismo. La última batalla del federalismo se libró en el Pozo de Varga, en mi provincia. Pero nosotros consideramos que esa es la penúltima batalla, porque la última la seguimos dando. Ahora, a mí me da la sensación, gobernador, que 2024, lamentablemente los argentinos estamos reeditando una discusión de hace 200 años. Si es un país unitario o un país federal. Yo cuando veo las señales que llegan del gobierno nacional, que más porteñísimo no puede ser, y digo yo, pero la pucha, esto ya lo hemos discutido hace 200 años. Y lo estamos discutiendo de nuevo. No, no lo estamos discutiendo, porque eso ya todo el mundo lo sabe, que es así, lamentablemente. Ahora se profundiza aún más, porque hay un presidente que no conoce la República Argentina, no conoce las provincias, no conoce el interior de cada provincia, no conoce la idiosincrasia de la gente de cada provincia, no conoce el potencial de las provincias o de las regiones. La región nuestra es muy rica en muchas cosas, primero en su gente, primero en su gente, esa es la salvedad. Gente sana, transparente, con problemas, con dificultades, como la tenemos todos, pero fundamentalmente gente sana y transparente. Gente que procura, digamos, obviamente, luchar por lo que le corresponde, por derecho propio, y este presidente, al desconocer todo esto, obviamente, no gobierna en función de las 23 provincias que componen la República Argentina, sino que gobierna en función de un criterio muy personal, muy individual, descalificador en algunos casos, con un comportamiento inadecuado para un presidente de la nación, con una forma indecorosa de dirigirse a la comunidad, de su comportamiento indecoroso, una relación con la comunidad que no es la adecuada, a veces violenta el sistema comunicacional con la misma, misógino en cierta parte, en cierto momento, que es importante que él sepa que representa a 47, 48 millones de argentinos, que necesitamos tener un presidente que nos represente, y de la cual, aunque no compartamos, nos sintamos orgullosos. Hoy, desde presente, no nos podemos sentir orgullosos, no solamente por eso que le dije anteriormente, sino porque al desconocer las provincias, al desconocer la Mesopotamia, el litoral, la puna, al desconocer lo que es Salta, lo que es Catamarca, la Rioja, Santiago, Tucumán, entre el río Corrientes, San Juan, Mendoza, San Luis, la Patagonia, digamos, no puede aplicar política en beneficio de las distintas regiones, porque las desconoce. Ahora, el otro día, conversando con, haciendo una entrevista con el gobernador Carlos Zadier, le planteo, gobernador, hay dos gobernadores radicales en el Norte Grande y ocho gobernadores peronistas. Hay tres. Tres, perdón, tres. Le digo, ¿le aplican el físico? Y me dice, no. Dice, porque en el Norte Grande no estamos discutiendo ideología, estamos discutiendo cuestiones prácticas, soluciones comunes a problemas comunes. Efectivamente. Con Carlitos tenemos una excelente relación político-institucional, lo mismo que lo teníamos con el anterior gobernador, con... Morales. Con Gerardo Morales, tenemos una muy buena relación. Tenemos diferencias políticas partidarias, pero no diferencias políticas institucionales, y tirábamos todos juntos por el mismo objetivo, achicar la asimetría de la región del Norte Argentino con el centro, con la pampa húmeda, básicamente. Y también solidarizarnos con los compañeros de la Patagonia que necesitan también una mirada especial máxime, teniendo en cuenta que son los generadores de la mayor cantidad de riqueza hidrocarbonífera en la República Argentina y también energética. Por lo tanto, es muy importante que nosotros sepamos esto como para poder contextualizar de una manera correcta lo que es la República Argentina. A ver, nosotros tenemos poco y nada de petróleo, hablo como región, pero tenemos litio. Claro. Sí, sí. Tenemos litio, que no es menor. No tenemos litio, tenemos cobre, tenemos oro, tenemos plata, magnesio, potasio, cobalto, tenemos todo sin... ¿Y con todo eso por qué estamos como estamos? Porque estamos en un proceso de desarrollo, estamos en un proceso de desarrollo en la Norte Argentino, pero lo importante acá, digamos, es empezar a constituir un pensamiento federal para que se puedan ejecutar políticas federales, para poder desarrollar todo lo que usted dijo. Es decir, nosotros tenemos litio, lamentablemente no está en su esplendor. Creo que dentro de un par de años va a estar un esplendor y puede estallar, esperemos que mantenga el valor o que acrescente su valor. Pero también tenemos otros minerales, pero tenemos un potencial en todos los órdenes. No solamente en el tema minero. En el tema minero, el problema que tienen las provincias es el pie del gobierno nacional sobre el cuello? No. Para evitar la explosión que usted hace mención. No, la falta de recursos, obviamente. Y que tuvimos problemas siempre, digamos, cuando fue el tema ambiental. Por eso, el litio, digamos, cuando se genera el sistema extractivo ambientalmente sustentable, digamos, no genera tantos problemas. El litio tampoco, a la diferencia del oro, que no se utilizaban los mecanismos, que se utilizaban antes, porque ahora el sistema extractivista del oro tiene que ir a modificando, va mejorando paulatinamente para que podamos utilizar los recursos naturales que Dios puso en la naturaleza para que los podamos usar en beneficio del hombre. Pero, yo lo que yo creo, digamos, de que la nación, digamos, lo que la nación no puede hacer es inmigrirse en los temas de la provincia. No inmigrirse porque, si hay algo sabio, que una poca cosa sabia, o dentro de las muchas cosas sabias, no todas, que hizo la reforma constitucional, a mi juicio, ¿no? del 94, es que los recursos naturales pertenecen a la provincia. Por lo tanto, lo que diga la nación, si son positivos, en buena hora. Y si son negativos, a nosotros no nos interesa, porque el que decide en la provincia son los provincialos. Ese es el gran tema, ¿no? Yo voy a decir algo que es políticamente incorrecto, ¿no? Y que creo que, a mi modesto entender, marca las diferencias que tenemos con la capital federal. Somos distintos de reinato, gobernador. Nosotros en el norte somos el reinato del Alto Perú, el reinato de la Universidad de Chuquisaca. Los porteños son los reinatos del puerto y de la aduana. Me parece que ahí hay una sustancial diferencia que hace nuestra historia, ¿no? Por eso lo que yo te dije al principio, que hay que modificar la matriz organizacional del país. El puerto y la aduana se la quedaron los porteños, por decirte de alguna manera, que no son los ciudadanos porteños. Es la estructura, la estructura organizacional, la matriz organizacional del país. Nosotros lo que tenemos que lograr, digamos, que el control de esos recursos y la distribución de los recursos del puerto y la aduana, y el control del puerto y la aduana, tiene que ser manejado, digamos, en forma federal y distribuido en forma federal, para que permita el desarrollo en forma lo más armónica posible de todas las provincias argentinas. Hoy por hoy, digamos, la renta se la quedan unos pocos, digamos, y la miseria, el resto. Lo que nosotros tenemos que procurar, digamos, es manejar, digamos, tener un control sobre eso, tener representantes en eso y tener la posibilidad de brindarle a nuestra gente las condiciones favorables para que pueda crecer y construir, como dije, su proyecto de vida. Pero entre las asimetrías, por ejemplo, no es lo mismo que una persona que viva en el corazón de la capital federal pague 20 mil pesos de la tarifa de luz y acá en el norte la estamos pagando, según los últimos aumentos, arriba de 100 mil pesos en la persona que está mejor beneficiada. Pero hay comercios que están pagando arriba de un millón de pesos, hay pymes que están pagando alrededor de los 30, 40 millones de pesos. Eso es insostenible. Bueno, nosotros en La Rioja, digamos, hemos tomado una decisión política que es fuerte, que no le gustó a la nación, pero somos autónomos y la decisión la toma el pueblo de la provincia a través de sus representantes o de quién han elegido ellos para que defienda sus intereses. Nosotros cobramos con el cuadro tarifario anterior, no cobramos con el cuadro tarifario nuevo. Eso permite que muchos gobiernos, muchos comercios no cierren sus puertas, que muchas empresas no bajen sus persianas, que muchas industrias no despidan a sus trabajadores y sigan poniendo en funcionamiento su maquinaria, aunque perdieron, tienen una capacidad de suceso importante en estos momentos porque se deterioró el consumo, por lo tanto, están sobrestoqueados y lo que nosotros hemos hecho es que hemos tomado esa decisión. Pero vuelvo a lo que te dije al comienzo. Hay una cosa, ¿cómo está compuesto el sistema energético? La generación, el transporte y la distribución. la generación, el transporte y la distribución lo hace el Estado. Lo hace el Estado. Pero ¿quiénes lo cobra? Lo cobran los privados porque la energía la construyó el Estado y la hace el Estado. ¿Quién la compra? Un determinado inversor, no quiero nombrar. A un determinado costo, 29, 30 dólares. ¿A cuánto lo venden? 129 dólares. Pagamos la generación, pagamos el transporte y pagamos la distribución. Cuando vos tenés los países desarrollados que hacen desde el punto donde se concentra la mayor cantidad de riqueza y tiene la ciudad que tiene la mayor cantidad de servicios y bienestar de sus ciudadanos, cuanto más lejos esté, más barato es la cosa. Es decir, es la inversa. Es la inversa que permite que el que esté en el último pueblito que está colindando con la hermana República de Chile tenga el beneficio de hacer patria en ese lugar con las condiciones que le corresponden a él con los beneficios y los servicios. Pero si cuanto más lejos está, más caro es, obviamente que es muy difícil. Nos pasa con todo eso, los fretes. Por eso te digo que la organización del país, la materia organizacional del país está a mi juicio, yo me puedo equivocar, está mal. Porque nosotros tenemos que saber diferenciar que necesita que tener oportunidades de la misma manera que la tiene el porteño. ¿Por qué el porteño paga la boleta de gas, de luz y de servicio mucho más barato que lo que paga acá? Por el transporte y porque te dije esa carga de que todos tienen que ganar plata a costa del esfuerzo y el sacrificio de la gente. Entonces, si esto se ordena, si esto se ordena desde el punto de vista federal, es difícil, no es fácil, no es fácil porque vos estás atacando y estás atacando intereses que son muy poderosos. Hay que tener voluntad política y decisión política y bancarse como para tomar decisiones a características. Como para poder decir, bueno, vamos a ordenar esto porque todos nuestros comprovincianos, todos nuestros ciudadanos, nuestros ciudadanos argentinos tienen que tener igualdad de oportunidades. Y uno sabe que las condiciones en que vive un capitalino, no hablo más del pueblo capitalino, quiero que se me entienda, un capitalino son distintos a un hombre que vive en la puna jujeña. Son distintos. Entonces, yo tengo que generar a este hombre mayores condiciones para que él pueda criar a sus hijos en las condiciones adecuadas para que puedan tener los servicios básicos, alimento, educación y salud. Y le agrego algo más, alimento, educación, salud, pero a su vez preservando su identidad y su cultura. O sea, muchas veces cometemos el error de querer colonizarlos. No, no hay que colonizarlos. Es gente muy sabia que tiene su como visión del mundo y hay que respetárselas. No, sí, eso lo descarto, no lo planteé, pero lo descarto. Estoy hablando, digamos, de las oportunidades y posibilidades del desarrollo y el crecimiento de un país de una forma mucho más equitativa. Fuera del aire conversamos, ¿no? Y usted comentaba que va a venir esta noche el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Ortobay. Él escribió una vez un libro que me pareció extraordinario que se llama Hagamos un país. Y usted permanentemente habla del país. ¿Se puede? Claro que se puede. Claro que se puede. Por eso te digo que la última batalla se está dando, se tiene que seguir dando y tienen que venir las generaciones que nos sucedan a seguir dando la batalla por el federalismo. Un federalismo real, una distribución equitativa. Cuando vos vas en el avión a Buenos Aires, los últimos 100 kilómetros, 150 kilómetros entre la capital federal, te tienes que fijar ambos lados de la ventanilla del avión y vas a ver. Ahí está la concentración de la riqueza. Y no hablo en contra de ellos. Hablo en contra de que tiene que haber un Estado que pueda administrar la riqueza de una forma equitativa. Cuando vos te eligen, te dan el poder a través del voto para que vos administres, vos administras intereses, administras tensiones, vos administras riquezas, riquezas que el país genera y que se depositan en muy pocas manos. Esa riqueza vos tenés la obligación, el débil y la responsabilidad de ser ecuánime al momento de la distribución de las mismas. Pero le agrego algo más. Entonces, eso hay que tenerlo presente que no es quitarle plata a la gente. Eso no es así. No es así porque no es cierto que vos le quitas plata porque la plata de ellos la genera alguien y la genera el esfuerzo de un conjunto de argentinos que permite que esa plata se concentre en muy poca mano. Entonces, esas poca mano que tiene esa riqueza tienen que ser distribuidas de alguna manera a través del pago de los impuestos correspondientes y que más puede, más paga para que aquel que menos puede tenga oportunidades que no la tiene en estos momentos y te generan y te generan las desigualdades sociales que tenemos nosotros. Te quiero decir una cosa más y siempre lo repito y lo voy a decir esta noche. En la década del 90 existían tres líderes mundiales que lo digo siempre, Bill Clinton, Tony Blair y Máximo D'Alema. Ellos planteaban claramente la humanización de la política y planteaban claramente cómo es posible que el 3% del planeta concentrara más del 50% de la riqueza en el mundo y cómo era posible que mil millones que mil millones de ciudadanos en el planeta se acostaran sin un plato de comida caliente todas las noches y de esos mil millones 400 millones eran niños con la profunda desnutrición y esto es lo que tenemos que entender y esto es lo que tenemos que saber por eso la responsabilidad nuestra es mucho mayor de la que mucho supone es mucho mayor y la tenemos que hacer tenemos que hacer ejercicio y uso del poder en el buen sentido de la palabra no en perjuicio de nadie ni atacando a nadie sino tratando de ser ecuánime en la distribución de esas oportunidades pero le agrego algo gobernador y yo coincido con usted en esta matriz económica matriz política absolutamente centralista pero acá también tienen una responsabilidad a los partidos políticos cuando la unión cívica radical tiene que tomar una decisión importante se junta en Buenos Aires cuando el partido justicialista tiene que tomar una decisión importante también se junta en Buenos Aires mire yo tengo una visión que no tienen por qué coincidir todos conmigo yo creo que hoy 23 gobernadores 23 gobernadores si nos juntaríamos los 23 gobernadores en defensa de los intereses de nuestra gente podríamos a través de nuestros diputados y senadores en el Congreso Nacional podríamos marcar un camino de cuál es el camino que tenemos que desandar todos los argentinos para alcanzar el objetivo a través de las normativas legales que puede sancionar el Congreso de la Nación nosotros no tenemos yo me rehuso yo rechazo la imposición yo propicio el diálogo pero el diálogo responsable respetuoso y maduro el diálogo que tienen que establecer entre ambas partes yo no impongo pero tampoco permito que me imponga o sea que el presidente de la Nación a mí no me va a imponer nada porque si a mí me impone si yo permito la imposición quiere decir que yo estoy degradando a mi pueblo porque estoy haciendo que a mi pueblo se le impongan cosas y se lo sometan a mi pueblo entonces lo que yo tengo que decir no yo quiero discutir quiero conversar quiero dialogar quiero que construyamos algo el diálogo entre por lo menos entre dos en dos partes dialoguemos charlemos y saquemos una conclusión lleguemos a un punto intermedio donde no tenés ni la totalidad de la razón vos ni yo tampoco tengo la totalidad de la razón tiene que haber una razón compartida un punto de coincidencia para que juntos transitemos el camino para alcanzar esa coincidencia caso contrario prefiero no estar yo no voy al pacto del 25 de mayo y no voy porque no existe ese pacto no es un pacto es una imposición que lo dibujan como quieran yo acabo de venir con él a saludarlo que me recibió muy bien una gran persona no puedo opinar sobre Jujuy sobre la gobernabilidad pero una gran persona una gran persona un gran ser humano que me voy a hablar con él le pregunté vos conocés el contenido de los 10 puntos que se quieren firmar no, no conozco con el que vas a firmar claro gobernador la última y no le quitamos más tiempo el norte grande necesita un presidente el norte grande lo que necesita es un pueblo y su representante que tenga una vocación de querer que se aplique lo que dice la constitución el federalismo que se aplique con el estricto sentido de justicia y de equidad vuelvo a reiterar de equidad la distribución de esas oportunidades y de esas posibilidades entonces lo que necesitamos es que nuestros hijos tengan oportunidades similares que no tengan que emigrar de su provincia de su lugar donde nacieron y que puedan estar en el lugar donde ellos decidan construir su proyecto de vida con las condiciones favorables para que así sea ahora ayer ayer decía lo escuchaba a un presidente de un país hermano que se contradecía totalmente a pesar de que pertenece a la misma orientación política él decía hablar del estado fuerte y nosotros necesitamos un estado fuerte presente que le dé al mercado porque nosotros no estamos en contra nosotros no estamos en contra del mercado pero el estado fuerte que puede dar en el mercado el lugar que le corresponde el mercado no puede estar por encima del estado el mercado tiene que estar al servicio de una comunidad y el mercado tiene que ganar plata claro que tiene que ganar plata pero tiene que ser equilibrado no hoy como hoy cuando vos te metieron la mano en el bolsillo cuando te devaluaron en forma interpretiva de un día para el otro de 360 pasó a 800 el dólar esa diferencia alguien se la lleva cuando pasaron de 370 el combustible a 850 y hoy están 1100 esa diferencia alguien se la lleva pero que pasa te llevan esa diferencia y vos no podés porque cada vez sacas más de tu bolsillo y no te quedas para descubrir las necesidades básicas primarias que tiene una sociedad ¿por qué? porque tus salarios están congelados tus ingresos están congelados y si soy de una clase media que tuvo una capacidad de poder ahorrar hoy estás sacando de tus ahorros para que tus hijos no pierdan su calidad de vida esto es lo que tenemos que entender y modificar cuando vos te parás una obra pública no solamente se perjudica a los destinatarios de esas obras públicas sino se perjudican los corralones el empresario los trabajadores que pierden su trabajo pero la calle POU agrega otro elemento más gobernador que es el consenso y el diálogo la calle POU habla del estado fuerte y dice Uruguay es lo que es por los consensos que logramos con los partidos políticos con las fuerzas vivas la sociedad civil es que eso es es que todos todos procuramos eso y muchos lo hacen o lo hacemos lo hacemos en otro estilo Uruguay es lo que es porque también es una comunidad mucho más chica mucho más manejable Argentina son casi 50 millones a diferencia de que son 3 millones y medio que es digamos como todo pueblo chico infierno grande también tiene sus contradicciones pero tiene digamos obviamente genera ciertas condiciones como para que los que hicieron fortunas en nuestro país producto del esfuerzo de los argentinos vayan a gozar en otro país entonces eso tampoco nos corresponde por eso yo creo que es importante digamos dar un debate serio profundo pero vos reitero yo no estoy en contra de ningún sector no estoy en contra de los sectores más pudientes del país no estoy en contra para nada contra nos interesa que invierta nos interesa que los capitales vengan a nuestras provincias que inviertan para generar fuentes de trabajo para producir bienes que esos bienes produzcan las divisas que necesita el país para salir adelante que brindan servicio que exportemos sabiduría conocimientos tecnología que la tenemos que la tenemos en forma en forma exorbitante todo esto es lo que yo creo que hay que discutir en nuestro país gobernador muchísimas gracias por habernos acompañado fue un placer haberlo tenido acá no al contrario gracias a vos un gran saludo a todo el pueblo jujeño muchísimas gracias por la recepción gracias por el cariño por el amor que nos brindaron con los compañeros con las amigas amigos y con los ciudadanos jujeños que nos hemos encontrado que siempre muy amables nos recibieron muchas gracias a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado fue una charla riquísima con el gobernador Ricardo Quintela 20 horas en el teatro José Hernández va a estar Ricardo Quintela hablando de esto del norte grande Dios mediante nos juntamos el lunes que tengan un hermoso fin de semana y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy Música 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 Gracias por ver el video.